Hola chicos el día de hoy vamos a hacer un trabajo aquí en nuestra troca como pueden ver esto es lo que vamos a hacer ahora vamos a ver el look de offroad a esta tundra como pueden ver ahí esta lo que se comproba así que todo vamos a sacar vamos a ordenarlas aquí mas o menos y pues vamos a ver como vamos a mirar, mi hermano ya le hizo unas primeras modificaciones que pues son estas pueden ver los faros son casi iguales que los míos pero bueno las de el prenden con esta que es le da el look bien chido esta los prende igual prende esta como la mía y si estan padres estos estos focos ella le puso los los fog lights pero bueno ahorita le esta dando mantenimiento a su troca que dice chato? perro asi que ya vamos a sacar estas de la caja no se burlen los chanclas eh jajaja bueno ya tengo aqui los 4 ya se cuales van enfrente cuales van atrás y como van en el paquete viene esta tira como de silicon o plástico como quieran llamarle y tiene una abertura que va a entrar asi como pueden ver aqui y debe de ponerse en las 4 pues para que no rodee la pintura al momento de estar ahi manobreando y pues yo creo que esto se va a llevar pues mucho tiempo asi que voy a regresar pues cuando tenga las 4 listas porque se va a tener que hacer este orificios ahi alrededor donde van a ir estas aseguradas para que no se las roben y por debajo tambien tiene seguros asi que este este kit pues esta bueno que viene con todo lo que se necesita asi que vamos a hacer esta vez ok guys como pueden ver ahi las tienen en las 4 ya se hizo esto en la tira de plastico o silicon como lo quieran llamar asi que por el momento voy a empezar con esto de aqui y pues vamos a tener que desarmar quitar aqui estos bueno no creo que se ocupe de quitar este porque no llega hasta aca abajo pero si quitar todos estos clips que van ahi y la salpicada que es este para ver si aun despues de poner los over fenders se puede poner esto para atras o se van a tener que quitar no se pero primer paso pues hay que quitar estos bueno guys como pueden ver esta la primera otro look diferente a la troca se quitaron todos los cubre polvos ahi que hay son 3 y la salpicadera eso ya no se va a necesitar aunque si quieres se la puedes poner pero se va a mirar mal porque ya no cabe ya no cabe ahi pero ahi esta la salpicadera la salpicadera que va aqui y esto tiene demasiados demasiados clips guys son como mas de 10 la salpicadera pueden ver todos estos llevan clips alla arriba tambien todo eso se tiene que remover guys para que entre el over fender que pues le da el look mas mas aca como de off road o de la TRD o de la TRD Soyora Development Racing ya ven pues el hermano quiso hacer esto ahora aqui nada mas falta 3 mas porque son tornillos mas aparte son estos en el kit guys vienen todas estas nuevas si desean ponerlas pero pues no se están poniendo para tras asi que ahí esta ah un poco incomodo guys como tengo aqui la llanta puesta ahi esta ahi esta ahi esta guys ahora si ya esta listo para ponerse el over fender pero bueno me quiera tomar un poco de tiempo para pues decirles tambien un poco de los planes que yo tengo como ustedes saben voy a comprar otro honda y pues de todos los que enseñe a guys pues ya tengo menos en mente que ahora es un honda esai 2001 al 2005 un honda a este dx o cx del 96 al 2000 y una integra mas tengo esos 3 carros en mente so a ver que pasa y ahi en el canal de mi hermano el me me va a ayudar a anunciar pues unas playeras que quiero este comprar bueno vender para que ustedes las tengan con el logo del canal de mi hermano y con el logo mío que apenas acabo de diseñar ahi después les voy a enseñar tal vez al final de este video les de un preview de como van a ser las playeras encontre una website que pues por el momento solamente es estados unidos que ellos se encargan de todo ellos se encarga de hacerlas de enviarlas y si sale algún problema que pues el print o algo salio mal pues ellos se encargan de todo regresan su dinero las envian otra ellos hacen lo mejor y pues yo nomas doy el diseño digo como deben de ser y pues listos ellos se encargan de todo yo no me encargo de nada asi como por decir hago 100 y nomas me compran 5 y me dejaron 95 pues no ellos este aqui entra la orden ellos la hacen ellos la envian pero por el momento es aqui en estados unidos no mas ya este quiero tambien ahorrar para pues comprarme yo mi maquina hacerlas y entonces yo enviarlas personalmente a otros paises si es que pues me da licencia dios y ya se que pues muchas gentes que quieren que los programas que quieren lios que quieren diagramas que quieren todos obviamente lo que le beneficia a ellos pero pues tambien no se ponen a pensar que nomas para aca y nada para alla quieren pero bueno yo no me enojo yo se que hay personas que pues con gusto lo harian o no pueden aunque quisieran yo entiendo nadie les esta obligando a que lo compren o que me apoyen o algo asi es nomas un favor si pueden si si no pues no no hay problema pero bueno eso es nomas lo que quiero decir guys espero y pues les gustan las playeras si es que agarran una pero bueno después si esto sale bien pues después sacamos con mejores diseños o que se yo pero bueno por el momento eso era para asi que ya nomas voy a poner esta y yo voy a acabar aqui porque el otro lado pues no creo que sea importante enseñarles ya que es lo mismo que aqui y tambien otra razon es otra razon de las que no he puesto videos estamos aqui arreglando la casa para venderla pueden ver otro color un desastre por alla otro por aca hay pasto pueden ver espero y entiendan guys que esto de moverse no es nada simple y si ustedes lo han pasado pues me entienden que es muy dificil agarrar una casa y vivir ahi tantos años después sacar todo y dejarla como la agarraste para poder venderla pues si es un poco dificil pero bueno asi estan las cosas yo tambien por eso no puedo ni trabajar en los carros porque pues puro ayudar a cargar cosas y pues asi es asi que es vamos a hacer esto una vez como pueden ver ahi estuvo estuvo todo el jale todos los tornillos apretados alrededor por debajo esta asegurada pueden ver y obviamente mas adelante cuando llene la nube pero de esas cuando cargue la nubecita de esas de tornado jajajajaj unos rines y llantas de esas mas anchas para que se levante un poco mas porque ahi guys ya da otro look pues la verdad asi se mira mas padre y ya pues me voy a levantar al otro lado y ya pero ya no voy a grabar espero que ustedes vieran que ahi va el proyecto de mi hermano y asi se mira de enfrente guys asi que bueno ahi estuvo guys gracias por mirar y pues muy pronto tambien voy a salir ahi con mi amigo Toño vamos a hacer casi lo mismo en su trocadel en una Tacoma Toyota Tacoma esta es la Tundra pueden ver y bueno ahora si me despido muchas gracias por mirar ahi los estoy mirando muy pronto y pues hasta la proxima y y y y y y y y